Música Nunca probé nada de la Kylie Ay, y esto es todo beneficio Ay, miren todo lo que tiene la Kylie Dicen que esto, las mujeres dicen que es buenísima Amo a todos, la amo a la Kylie Y dicen que esto, esto así, está buenísimo Que es como crema, este es un tipo, un perfumito pero más diario Como un body splash, eso Y que dicen que tiene olores riquísimos Y por ejemplo, esta es la Boom Boom Cream Que es para la cola y te queda todo suave Bueno, hola a todos, ya pasé Pasé el free shop, como vieron Me fijé la puerta y es la 4 Así que me voy a ir para allá Ya me tomé un café con mis papás Así que ya estoy lista Falta como una hora para embarcar Así que reviven, no tanto Tengo que editar unos videos y mandarlos a validar Así que voy a hacer eso Y después planeo dormir todo el tiempo Así se acaba, estoy muerta Pero bueno, estoy caminando Chicos, la emoción que tengo Igual no caigo Que me estoy yendo Pero tipo, ya estoy acá Tengo una emoción Fui el año pasado y hace tanto Como que siempre quise volver Pero tipo, ya Pero bueno, estoy cambiando a la puerta En breve vamos a subir al avión El primer vuelo que tenemos a Chile es dos horas Ahí, en Chile, en el corto estamos dos horas Y ahí ya me voy a Madrid Así que a las 10, ahora en breve Ya me subo al avión Y a las 10 sale El primero es Chile Estoy editando y la la, comentando mensajes Bueno, vamos, aquí vamos He llegado a Chile Otro free shop Acá hay más cosas Me voy a revisar mi hora Me voy a la puerta No sé, a dónde es A ver, voy a ver Ahora sí, estamos subiendo un nuevo Ahorita hay un montón de hierro Mira, más que una hora Es re mágico ¿Qué me pasa? Me quedo el buzón Me quedo el buzón Y me quedo el buzón En realidad para mí es el mascote y cuarto Allá, vamos a ir con él Y ahora tengo tres abijitas para agarrar su solita Vamos a ver Una que va liviano Por las dudas Me voy, me está creando la perri Bueno, chicos, me vino a buscar la perri Ahora estamos yendo al departamento ¿Y qué vamos a hacer? Uno Vamos a desarmar un poco Sí Y nos vamos Tarate un poco y vamos Sí Hace un frío, chicos Sí, pero no sé O sea, me dijo Estuve en Jimmy y suéter Ayer, se lo juro Yo me puse esto recién Porque no lo tenía En la mochilita Y estuvo re bien el hoy No tarde O sea, se me pasó Bastante rápido ¿Vos traje el chico? No, cero Y en Chile tampoco Que dije, ay Acá me caigo Si no sobrevivo Ni a palo Bueno Siendo las once Les voy a mostrar Mi nuevo cuarto Miren Estoy viendo con otras chicas Así que Sus cuartos no se los voy a comprar Pero están el mío Y el deptop El mío está acá arribita Entras y miren lo que es Ya hicimos la cama Acá Tuki La camisita Acá hay una ventanita Para ir al vino Y acá hay un escritorio Para hacer mi facu virtual Cama Mesita de luz Tuki Y miren Mi vestidor Lo vemos Ya sacamos todo con la perri La perri me ayudó Suéteres Remeras Todos los jeans Los shorts Porque todavía es el frío Y todas las zapas Y Y acá pusimos accesorios Me faltan las perchas Que no tengo Así que después me falta Colgar todo Gym Todo lo de gym Ropa de salida Y las botas Y ahí me quedaron las dos barijitas Así que ahora que estamos Todas seteadas Vamos a hacer esto Vamos a ir a Loiza Voy a agarrar las perchas Y Loiza que me va a prestar Voy a cambiar plata Voy a comprarme el chip ¿Qué más, Isa? Vamos a volver acá después Y tipo dos y media Vamos a ir a Ikea Con mis roomies A comprar vasos Y eso Porque no hay Vino sin vasos Sin platos Y bla 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 Ahora sí Back to the streets Como me envía Back to Madrid Ay, chicos Sí se le tocó El timbre Pensando con una luz A la vecina Y resultó ser que La encargada El departamento El edificio Así que vino Se agacho Sí Yo me dio pena Porque yo le dije Bueno, yo me agacho Le digo Ella se bajó Resolvió todo Nos prendió el agua Que no teníamos Nos regaló la tele Sí Espera muy rata Yo le dije No, te la pago Señora Gloria Le digo Te la pago Me dice Sí Me dijo No, no Te la regalo Te la presto Yo le dije Ay, bueno A ver La luna la busco No Listo La luna es La luna es La luna es La luna es Rica la noche Sí Abre re poco Ya me puse la plata Bueno Vamos a entrar a Sara Vamos a entrar a no comprar nada Pero vamos a entrar a ver Qué hay Ay, qué linda esta Y esta es divina, mira Ay, esta me gusta Ahora estamos en Vodafone Vodafone, ¿no? Sí Me voy a sacar el chip Por 15 euros Pero no es débito automático Sí Puede irle que es Drabajo de débito automático Yo lo tengo así No es fácil Y si un mes no tengo plata Te quedas negativo No, mira Ay, mi amiga Qué rico Y se cocina mucho mejor que yo En realidad Creo que es porque Le pone condimento Y yo no Y la necesita con verduras Y estamos viendo las pombo ¿No la vieron? Va, está buena Bueno, no solo Para el chismosear O sea, explico un poco Porque yo ahora estoy viviendo Con dos chicas Que una es hija Y una amiga de mamá Y están acá haciendo un máster Así que me sumé Al departamento con ellas Y solo más Y vamos a ir en un rato A Ikea A comprar los vasos Y eso que les dije Que el departamento vino sin Ay, chicos Estoy hecho orgullo Bueno, entonces Vamos a ir a Ikea A comprar platos Vasos Hay que comprar sartenes Hay que comprar escoba Bla, bla, bla Esas cositas Así ya nos queda todo Listo Y en mi cuarto Solo me faltan las perchas Que me da grisa Y ya no, mirá Ay, me podría comprar El pisito del baño En Ikea Vamos a acordar Y chau Si hoy en la noche Tenemos el cumpleaños Una amiga de una amiga de Isa Pero bueno, esa amiga de Isa Que yo ya la conocí Es su cumpleaños En unos días Pero bueno Se junta con las amigas Y después vamos todas a un bar Y ahí vamos a ir nosotras Y seguramente después salgamos Este como para llegar Tranquila la noche Si nos vamos Esa falda Chiliri Nos vamos A Ikea Está nevando Oh my fucking god Nunca vi nieve en la vida No, en la cabeza Solo tenemos casi La mía Pero uno bueno para mi historia Ay, la clava Ay no Estoy violada Para la historia de la nieve Chicos, está nevando ¿Entienden? Sí, what the fuck ¿Vos arrastre en nieve en Madrid? No en Madrid, nunca Está nevando Sí, está nevando No, lo tenés que tocar Esa Hay nieve Isa, hay nieve Hay nieve Isa Nieve, nunca vi nieve Nieven No, bueno, what Nos estamos yendo a lo de Isa No me pude bañar Porque había agua Pero no salió agua caliente Así que me voy a bañar lo de Isa Fue sufrimiento hasta ver la oposta Chicos, estaba así En la ducha tratando de que se caliente el agua Tipo 10 minutos no se calentaba Pero es para arriba, para abajo Todo No se calentaba Estamos listas Nos vamos al cumpleaños de Helen Listas, listas Fue una chata furiosa en el barato Va a ser un frío esto Es que tu padre no te quiere conmigo Nos vamos al boliche Nos vamos al boliche Es que son tontas Cierre, 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 cierre Ay, tercero De hoy le contamos Dile que de uno conectamos Chicos, buen día Nos ganamos un viaje gratis En el boliche, ¿me entendés? En ese lugar Tiran papelitos En la nata habían dicho algo Yo escuché un poco Pero así en el piso Estaba este Así Con el código QR Hacemos un form Te has ganado un viaje gratis A Umbria Para dos personas Todo incluido Artistas 12 horas de barra libre Estas yo no comía Cena Ahora mi pregunta es ¿Cómo nos confirman? Yo mandé un forms a Google No, pero yo mandé un forms a Google Por ahí con el número Chicos, ¿me entienden? Que ganamos un viaje Además del 18-21 de abril Y tiene playa al lugar Pileta No, imagínatelo ¿Por qué de verdad? Yo no, no me lo creo ¿Cómo en un boliche voy a agarrar un papel Y nos agarramos un viaje gratis Y nos agarramos un piso No es que lo agarre Así en el aire Peleándome con el aire No, pero nadie lo vio Porque pensó que era una cosa de mentira Cena y re-cena Nos vamos Hoy mi full look es de BT Tenemos que hacer unas fotitos Miren que uno que está Este pantalón Tuki Y este sustercito Es lo más Pero está re linda Es copa todo Nos estamos yendo a Sacar las fotos Y qué más De calle ¡Qué arcana! ¡Ay! ¡Ay sí, por favor! Bueno, nos fuimos al chino a comprar Esto es hummus Esto es un queso de cabra Que le gusta a Isa Filadelfia Unas crackers integrales Y unos palitos Y vamos a luego a la tele Isa va a hacer un trabajo A la facu Yo voy a editarlo Hoy es domingo Lo tengo que subir acá Lo único que está bueno El cambio de horario Es que, bueno Lo único que tengo que esperar A las 11 de la noche Va a subirlo de acá Pero estoy despierta Sin una persona Y lo bueno es que Siento como que tengo Exactamente 4 horas más Para editarlo Así que hoy hicimos Programo todo el tiempo Nos pusimos un límite De una hora Para editar Isa terminó la tarea Y ahí nos vamos a pasear Seguir caminando Tuki, tuki, tuki Nos vamos Vamos a caminar un rato No hay cuarto Termino la caminata Me voy a ir en metro Al departamento Me llevo al bolso El otro día Así mañana El lunes Arranco la semana Primero que nada Yendo al supermercado Y lala Tengo que hacer todo eso Tengo que llamar a wifi Porque no hay Y no tengo datos Ahí voy a poner cosas de chip Así que incomunicada Les dejé screenshot al metro Así ya sé Y me voy Los quiero Hasta acá este vlog Espero que os haya gustado Nos vemos en muy muy breve Con otro